adivinen quien volvio es el coro de moro eso significa que ya empezo el frio soy la persona mas feliz porque empezo el frio y las personas que han estado conmigo ya desde hace tiempo reconoceran completamente el coro de moro este coro, el coro de moro es una tradicion en mi canal cuando empieza la temporada de frio y gracias a Dios ya empezo la temporada de frio aqui en mi ciudad bueno, entro un frente frio y la semana pasada estuvimos llegamos a 4 grados centigrados entonces pasamos de estar a 31 grados a estar a 4 en 24 horas pero bueno ya saben asi funcionan los frentes frios y a mi el frio me hace tremendamente feliz ahorita ya andamos como en los 15 grados yo creo y va a haber mi teléfono pero esta cargandose muy lejos de mi entonces no se a cuantos grados estamos exactamente en este momento pero creo que andamos alrededor de los entre 12 y 15 grados ha estado nublado toda la semana y ha estado lloviendo y este clima para mi es lo máximo sin embargo recuerden si esta empezando la temporada de frio también donde ustedes viven recuerden ir a donar chamarras y cobijas y cosas abrigadoras porque hay mucha gente que tristemente no tiene un techo sobre su cabeza ni muchas veces ni siquiera cuatro paredes para protegerlos contra el frio y pues hay que ayudar aquellos que tienen menos que nosotros asi que cualquier cosa abrigadora que tienen eh donenla para los mas necesitados recuerden que para nosotros los que tenemos el privilegio de tener un techo sobre nuestras cabezas todos los dias nunca nos imaginaremos lo que es pasar un invierno sin un techo entonces yo soy muy feliz pero también estoy consciente de la responsabilidad que tengo de ayudar para aquellos que sufren más en esta temporada entonces les hago la invitación vayan donen cosas calientitas y también eh acaba de pasar el día internacional de conciencia sobre el cáncer de mamá entonces recuerden autoexplorarse explorarse tocarse las bubis y recordarle a las personas a las mujeres que aman que lo hagan y casi siempre para este mes en los centros de salud eh tienen promociones si no es que también hacen mastografías gratuitamente recuerden que el cáncer de mamá se puede detectar a tiempo así que todas a tocarse y hombres hay que decirle a las mujeres que quieren que se toquen y también hombres también toquense porque también existe el cáncer de mamá en los hombres así que atentos y bueno eh como están espero que estén bien eh eh déjenme les cuento siento que estoy hablando muy rápido pero es porque estoy muy contenta porque hace frío eh porque está lloviendo pero voy a intentar calmarme eh espero que ustedes estén bien y que estén contentos este video es un video eh uno otro video random jeje donde quiero tocar varios puntos pero primero que nada eh tengo planeada una serie de videos para ahora para octubre eh quiero hacer el video con el TASCAM contándoles historias de miedo hospitalarias quiero hacer otro video sobre las tarjetitas de anatomía con algún tema de interés médico que en este caso sería el cáncer de mamá porque es octubre y es mes del cáncer de mamá eh entre otras cosas eh me quiero comprar ahora sí una calabaza que pueda decorar porque la última fue un fail total bueno el punto es que quiero hacer muchas cosas para ustedes y esta semana estuvo de locos tenía todo esto planeado desde la semana pasada y quería aprovechar que en estos momentos de mi vida tengo las mañanas libres excepto los días que ayudo a operar a los cirujanos pero eso yo lo programo entonces dije voy a utilizar estas semanas para hacer videos y a lo mejor buscar una o dos cirugías a la semana pero más que nada quería dedicarme a los videos y luego el viernes recibí una llamada y fíjense que curioso porque yo nunca contesto llamadas de números desconocidos pero no sé porque esta llamada si la contesté y resulta que me estaban hablando de una escuelita donde hay maternal y kinder para ver si podía cubrir a una maestra por dos semanas y les dije que sí porque pues vaya es un ingreso extra y todos necesitamos dinero entonces acepté y fue esta semana pasada y es la semana que viene todavía entonces el trabajo es de ocho de la mañana a tres de la tarde y luego entre tres y cuatro tengo que transportarme a mi casa comer y cambiarme para ir a mi trabajo en la tarde que es de cuatro a siete y media y luego saliendo me voy al gimnasio y pues es cuando tengo tiempo para pues vaya para existir entonces de verdad no no he tenido tiempo para grabar videos esta semana estuvo de locos porque y luego aparte en la noche pues tengo que llegar a mi casa bañarme cenar estudiar preparar clases o sea no de verdad ha estado de locos y luego me tenía que dormir temprano porque pues me tengo que levantar a las seis de la mañana para alistarme para el siguiente día entonces de verdad no veía la luz pero ya es fin de semana gracias a dios y luego los sábados en las mañanas tengo que ir a mi gimnasio donde doy clases de gimnasia para siempre los sábados tenemos junta de entrenadores para hablar pues sobre diferentes cosas de la semana y capacitaciones continuas y luego después de eso voy los sábados en la mañana voy a clases de alemán y luego saliendo voy al gimnasio a capacitación y luego saliendo voy a lengua de señas y apenas hasta ahorita que son las siete y media vengo llegando a mi casa a descansar un momento gracias a dios los astros se alinearon y mi familia no está en casa así que decidí hacer un video sin embargo no tengo la computadora de mi hermano que es con la que grabo cuando hago los videos con el Tascam así que por eso no pude usarla y luego mi teléfono no tiene pila porque anduve todo el día en la calle así que apenas lo conecté y el conector es el mismo que usa la entrada del mini micrófono entonces tampoco podía grabar con el mini micrófono así que tuve que recurrir al buen y confiable Yeti y a mi computadora obsoleta así que por eso este video es así como medio random pero sí se los quería subir para que vean que si los quiero y que pienso mucho en ustedes y que quiero hacerlos felices entonces intento maniobrar mi escaso tiempo lo mejor que puedo para ustedes también estaré grabando ahorita video para mis patreons que va a ser el segundo video de octubre me retrasé un poco debido a estos acontecimientos y bueno mañana espero grabar el video de las tarjetitas de anatomía con el celular y el mini micrófono si dios quiere mañana lo grabo no les prometo nada porque luego también la próxima semana está igual de locos pero mañana que es domingo espero que haya un momento de paz en mi casa para grabar esto pero si ven que me tardo un poco en subir algo en estos días es por esta razón les quería comentar para que sepan que es lo que está pasando y que no piensen que es porque no los quiero o no me importa subirles video porque de verdad me importa mucho y que otra cosa les quería decir está empezando ya a ver más fuerte así que es probable que ahorita lo empiecen a escuchar también les iba a decir que oh por dios oh por dios ya somos 30 mil coquitos en el canal eh ya eh también dije tengo que hacer un video especial de 30 mil coquitos pero no tengo tiempo pero está en mis planes que tiene que los ojo cuando ya estemos en 32 jajaja pero será el especial de los 30 mil eh y para todos ustedes que son nuevos muchas gracias por estarse integrando a esta familia no sé si lo hayan notado pero eh como que siempre tengo un estilo de video que es como muy improvisado casi nunca si no es que nunca planeo bien las cosas porque luego cuando las planeo no me salen entonces prefiero mantener las cosas naturales así que aquellos que se han unido recientemente muchas gracias y pero sepan que todos mis videos son así así que si están buscando otro tipo de contenido hay muchísimos canales de ASMR que pueden ser compatibles con lo que buscan pero si en realidad lo que disfrutan es este estilo de ASMR pues bienvenidos sean eh otra cosa en mi canal tenemos cero cero tolerancia a la negatividad así que haters y comentarios negativos shu 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 siempre los elimino los bloqueo también a los acosadores cualquier cosa negativa monita de whatsapp no adios con eso aquí es un espacio para relajarnos y para ser no sé sentir como esa positividad que tanto hace falta en el día a día así que este es un espacio de luz así que adios con sus vibras negativas a otro lado y que más hay pues a todos aquellos que me han acompañado desde el principio ya saben que los amo los quiero mucho y esto no sería posible sin ustedes así que a mis patreons también a todos que me han apoyado de alguna u otra manera directa o indirectamente también los amo también y que más les quería comentar es que uy necesito por mi teléfono porque tengo dos patreons nuevos que no había comentado en ningún otro video de aquí del canal pero tengo sus nombres apuntados en mi teléfono y mi teléfono se está cargando entonces déjenme voy por él nada más que tengo miedo de tirar el micrófono porque quieren ver cuál es la mexicanada del día de hoy miren donde puse esa es mi mexicanada del día de hoy tengo el micrófono parado en una maleta así que voy a intentar salirme sin tirar nada para agarrar mi teléfono y no no edito mis videos cuando los grabo con mi computadora así que voy a desaparecer un momento ya volví apenas tengo 60% de batería necesito tener más batería para grabar el video porque cuando grabo videos se chupa la batería super rápido a ver ok era no sé si a Camilo Alexis ya lo había mencionado pero mis más recientes patreons son Camilo Alexis Nelson Rubio y Alcides Balboa así que chicos muchas gracias por unirse a ese proyecto a aquellos que les interese checar mi proyecto de Patreon el link está en la cajita también está el link a mi Instagram y al botón para propinas vía Paypal y pues si como hay mucha gente recientemente nueva pues los invito a que lo chequen el Patreon básicamente consiste en cuatro videos mensuales de lectura binaural así que por si les interesa ahí está el link y como siempre nada de esto es obligatorio es completamente voluntario y como sé que hay mucha gente nueva en mi canal si se meten a mi canal hay unos videos pasados hay un video donde pueden dejar sus preguntas en los comentarios porque de ahí voy a estar agarrando continuamente preguntas para hacer videos de preguntas y respuestas entonces si tienen alguna pregunta que les gustaría dejar chequen ese ese video les voy a dejar el link también en la cajita de descripción para que no me dejen sus preguntas en otros lados sino que todas estén concentradas en un solo lugar y yo poder tomar las preguntas de ahí irlas contestando entonces les voy a dejar el link en la cajita por si tienen alguna pregunta si quieren conocerme mejor también hubo personas que me pidieron que si podía hacer un video de 50 cosas sobre mi hace mucho tiempo hice uno pero ya pasó mucho tiempo entonces yo creo que tal vez podría hacer uno más nuevo así que igual voy a intentar intentar subirlo ahora en octubre pero no sé si eso vaya a ser posible pero bueno chicos esos eran los puntos que quería tocar con ustedes espero espero pronto subir otro video voy a hacer mi mayor esfuerzo y espero que los astros se alineen para conspirar a nuestro favor mas sin embargo no les aseguro nada porque muchas veces dependo de circunstancias externas a mi y bueno la próxima semana viene igual de pesada que esta pero la tomaremos con muchos ánimos de salir de salir avantes en esta semana yey trabajo pero si espero que ustedes hayan tenido una linda semana y si estuvo pesada espero que haya sido para bien que tanto trabajo les traiga muchos frutos y espero que la semana que viene sea todavía mejor que la que pasó saben que les mando muchos besos muchas vibras positivas mucho cariño ya viene la semana de halloween recuerden que si salen de fiesta no tomen y manejen mejor pidan un uve o tengan un conductor designado la vida es muy frágil y uno nunca sabe cuando va a ser la última vez que salga de su casa así que vivan cada día como si fuera el último disfrútenlo al máximo y hagan todo lo que esté en su poder por preservarla así que no tomen y manejen por favor chequense las mamas y donen cositas abrigadoras a aquellos que tienen menos que ustedes porque seguramente se los van a agradecer y nada que tengan un excelente día besitos ya me voy a grabar un video más para mis patreons así que adiós que no 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 no